Hoy traje mi carro a hacer el smoke con mis amigos de Select Auto Repair en Smoke y me trataron excelentemente bien. A ver amigo Luis, usted que es el dueño, ¿qué otros servicios tiene en su taller? Sí, soy Luis. Claro que aquí le arreglamos su carro. Hacemos el smoke check a carros de gasolina y dice, arreglamos también timing bells, water pumps, frenos, y si su carro no pasa el smoke, tráiganlo y aquí mismo lo arreglamos. Select Auto Repair en Smoke de Exeter, el taller donde sí se le ayuda a nuestra gente.